Gaby, te robamos 5 minutos del ensayo, están practicando para lo que va a ser esta obra una vez más en el Centro de Convenciones, Narnia, el próximo viernes y sábado. Sí, así es. Se están preparando otra vez los chicos con un entrenamiento que empezaron ahora en las vacaciones, a pedido de ellos, porque la mayoría se quedaban acá en el pueblo, entonces querían tener esta oportunidad de hacer nuevamente, digamos, la obra, ya apuntando a lo que es el turismo, digamos, no solamente con la gente conocida, sino un desafío para ellos ir a buscar turismo. Y tenemos dos funciones ahora en enero, que es el viernes y el sábado, y después tenemos una para finales de febrero, como cierre de la temporada, que va a ser el 23, ¿no chicos? De febrero. Bueno, así que sí, están todos los días metiendo 4 horas diarias de entrenamiento y de todo el resto de las cosas que hacen, porque ellos están haciendo la producción, el diseño de afiches, cortando los afiches, entregándolos, viendo las cosas de vestuario, escenografía, en fin. Por eso están metiendo, digamos, todos los días 4 horas de ensayo. Vamos a hablar con los protagonistas, ¿no? De Narnia, que nos van a comentar cómo se preparan para esta presentación. Y nada, nos estamos preparando desde hace mucho tiempo, más o menos, pero empezamos a prepararnos para estas dos horas que vamos a hacer, hace dos semanas, se van a cumplir dos semanas, y nada, estamos organizando todo para que no falte nada y que no falle, para intentar no fallar nada. ¿El público se va a encontrar con algo diferente en esta presentación? Sí, nosotros tenemos organizada la obra de una manera distinta. Hay una parte, no voy a contar mucho, pero hay una parte que interactuamos más o menos con el público, y es una obra con bastante movilidad. Estamos en todas las partes, salones del centro convenciones, en los balcones de arriba, actuamos en el escenario, en medio del público, y las sillas también están ubicadas en una manera bastante distinta. Y nada, está muy bueno, tienen que ir a verlo, y están invitados todos, así que... Es una colaboración a la que piden ustedes en la entrada, ¿verdad? Sí, en realidad la entrada no es gratita, la entrada es a la gorra, pero por una cuestión de espacio, si no, se retiran las entradas miércoles y jueves de 6 a 9 de la noche en el Viejo Fred. Y también van a hacer una promoción especial, ¿no?, con respecto a la obra. Sí, no se puede contar mucho, pero sí vamos a hacer algo, algo que ya lo van a ver. Hoy, hoy a la tarde. Bien, bueno, ¿ustedes cómo se preparan para la obra y para la presentación? Teniendo en cuenta que hay mucha gente en Villa Langostura que los va a ver por primera vez, y bueno, esta oportunidad de mostrarle a todos lo que hacen ustedes. Bueno, lo primero es preparar los vestuarios, la escenografía, el maquillaje, son muchas cosas las que tenemos que hacer antes de la obra, y encima las hacemos todas en un mismo día. Así que juntar todo y después, días anteriores salimos a promocionar por las calles, no sé, damos folletos, el otro día ya fuimos, pasamos por kioscos dando folletos, les explicábamos que podían venir, que la entrada era gratuita, pero podían ir y que todos estaban invitados. ¿Qué te gustó del libreto y esta adaptación? Que como las cosas son diferentes, hay cosas que son distintas, si los personajes tienen diferentes actitudes a lo normal o algo por el estilo, ¿no? ¿Ya conocías la historia? Sí, obviamente. No, porque para ello surge como propuesta en el grupo de trabajo, pero no habías leído o no habías visto la película. Sí, tengo los libros, y no, pero sacar la idea fue muy difícil, a principios de año estuvimos complicados porque no sabíamos qué íbamos a sacar. Entonces, un día uno dio una idea y entonces nos dijimos, bueno, dale, y empezamos a practicarla y bueno, y ahora estamos acá. Recordamos las presentaciones y el horario. Las presentaciones son, entonces, este viernes y este sábado, 16 y 17, a las 21 horas puntual en el centro de convenciones. Le recordamos al público que la entrega de entradas son días antes que, esto sí lo aclaramos, en convenciones no va a haber entradas, por eso se van a entregar antes porque tenemos un cupo de localidades. Una vez que se llegan a las 160 localidades, digamos, la función del 16 ya está cerrada y seguimos con la del 17. Así que, bueno, les pedimos a todos que vayan a retirar las entradas, que van a ser los días miércoles y jueves de 18 horas a 21 en el Viejo Fred, ahí en la avenida va a haber una mesita y los chicos van a estar entregando las entradas de forma gratuita. Yo también quiero decir una cosa que no tiene mucho que ver con esto, pero quiero que la gente que está viendo esto valore lo que estamos haciendo porque esto, además de que nos costó, el día de la obra, de la primera obra, el 30 de noviembre, estábamos muy cansados porque además de tener que ayudar al anterior grupo de teatro, tuvimos que armar toda nuestra escenografía, desarmar la de ellos y volver a desarmar un poco la de ellos. Entonces, intentamos dar todo lo que pudimos de nosotros ese día, estábamos muy cansados porque habíamos ido, venido a ayudar a toda la gente, a todos los chiquitos con el maquillaje o con lo que podíamos y espero que la gente pueda valorar ese esfuerzo. Hay mucho trabajo que no se ve en realidad. En esta función seguramente van a estar más relajados, los nervios de... Sí, estamos todos más tranquilos, más relajados porque, bueno, nada, ya lo hicimos una vez, excepto Elisa que está un poco nerviosa, pero yo, o sea, desde lo personal estoy bastante relajada.